Para los que me están viendo que no sean de México Están a punto de hacer las elecciones estatales Si, estatales quiere decir de diferentes estados Van a elegir a ciertos gobernadores Y la cosa aquí en México está bien cabrona Cuando son elecciones aquí en México hay que buscar trinchera Porque los partidos como las manifestaciones Contratadas por esos partidos y por gente inconforme Con el gobierno actual se ponen bien, pero bien cabronas Entonces ayer me encontré viendo un video de Dara Review Donde sale Dross Rotsank Top 7 retrasitos más pambicitos de Dross Rotsank Y me encontré con un anuncio que le sacaba a los trapitos al sol a Morena Si, Morena es un disque partido político de aquí de México Pero lo más interesante es quién patrocinaba este anuncio Era un canal a nombre de Elizabeth Fernández Que tiene dos videos Y si ahora cualquier persona puede hacer un video y patrocinarlo y mandarlo como anuncio Generando más views para su canal De hecho a mí me ha parecido la opción de patrocinar varios videos míos Pero cobran un reverendo varo Claro, nada comparado con lo que es publicitarse en la televisión Luego fui a ver un video de Dross O sea del canal de Dross Esta vez no de Dara Review Sino de Dross Y ahora apareció un anuncio del PRD Otro partido político de aquí de México Del canal El Poder de la Gente Así que la profecía que nos había dicho Cayo DH en su programa Gente de Confianza Se ha hecho realidad Donde mencionaba que no solamente los youtubers Sino Twitch Stars, Vine Stars y todo eso Se están vendiendo al gobierno Para patrocinar algún weiza del PRI, del PAN O de cualquier partido Porque cabe mencionar que todos los partidos políticos de México Han intentado sobornar o patrocinarse con youtubers Vine Stars o Twitch Stars Porque déjenme decirles que he visto anuncios de todos los partidos Por todos lados Algunos más cerdos que otros Por ejemplo en Twitter han financiado varios trending topic Especialmente los candidatos a gobernación Del estado de Querétaro Que te hacen quedarte así de ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedo? Parece que hay una guerra política y bien cabrona en Querétaro Pero así ojete Y no, Amago RG1 no se vende ni se venderá nunca A menos que sean patrocinios de Coca-Cola, Telmex o alguna de esas chingaderas Oye vendido Bueno, espero que les haya gustado este video Que es un poco diferente expresando la realidad de mi país Lo que estoy viendo aquí en los medios de comunicación en YouTube Que está muy cabrona Que se supone que YouTube es libre Maldito, mi niña de izquierda No olviden Suscribirse Porque si no, les hace falta ver más bugs Bueno, antes de irme les quiero recomendar un canal chido de YouTube Michaelodeon Para que se suscriban, el link está acá abajo Hice un video con ellos, está muy chingón No se lo pueden perder ¿Qué aprendiste de ese video, amiguito? Que así me casaba Pues que sí se pueden besar a todas las chavas que quieras Hasta mujeres casadas Hasta mujeres casadas Sí, güey, la que besara casada, güey Y yo niño perredista Bueno, este video no lo patrocinó Andrés Manuel Ni el niño verde, así que Bye ¡Suscríbete al canal!